Azul y blanco, color granate, nuestros colores la ilusión, que día a día, con nuestra entrega, vamos haciendo lo mejor. Unidos todos, contamos siempre, con nuestra fuerza la atención. El entusiasmo y apoyo animando, Áviles Industrial el mejor. Áviles Industrial, corazón de campeón, Áviles Industrial, el empeño y el tesor. Áviles Industrial, por la deportividad, canto todo sin desmayo, el equipo sin rival. Áviles, Áviles Industrial. Áviles Industrial, el triunfo llega tras el esfuerzo de hombres que luchan por ganar. Es la victoria, de la constancia, de un dolor, la voluntad. Formando un bloque, todo coraje, los jugadores aquí están. Áviles Industrial, adelante, otra tarde de gloria serás. Áviles Industrial, corazón de campeón, Áviles Industrial, el empeño y el tesor. Áviles Industrial, por la deportividad, canto todo sin desmayo, el equipo sin rival. Áviles, Áviles Industrial.